Música 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 Lo único es, no puedo romper, mi corazón no puedo romper, se lo doy al techo. Y ahora tengo que decirle, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Es como lo quieren, el techo, el techo, el techo, el techo, el techo, el techo, el techo. Ok, señores, vamos a hacer el siguiente poquito, y lo vamos a levantar todo, ok. La cosa va de la siguiente manera, yo voy a decirle un pedacito, y ustedes me van a responder que no. Ok, yo he tenido un pedacito, y ustedes me van a responder que no. Una vez que yo esto, les voy a preguntar, el techo lo quiere, y ustedes me van a responder el techo, el techo, el techo. Ok, vamos a hacer un pequeño ensayuno a ver que tal sale, y comenzamos. Ok, vamos a hacer un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, que como lo quieren, el techo, el techo, el techo, el techo. ¡Adiós, señoras y señores!